Hola, mi nombre es Lino, tengo 38 años y mis pronombres son el-e-ye, pero no siempre fue así. Hoy, gracias a estas palabras, yo puedo sentirme segura y sentirme identificada con lo que soy yo hoy. Cuando era joven, muchas veces sentía que no encajaba, sentía que era diferente a todos y que no pertenecía a algo. No existían esas palabras que hoy yo tengo para sentirme cómodo y sentir quién soy yo hoy. Estas palabras para mí hoy en día tienen tanto sentido porque entiendo tantas cosas que si hoy tú necesitas apoyarte de algo o apoyarte de, o darle fuerza a esta palabra que a ti te hace sentir bien, hazlo. A veces se nos olvida el poder que tenemos sobre las personas que queremos. El reconocer el pronombre de alguien es súper importante y creo que no nos cuesta nada. Si alguien a quien tú quieres te pide que le hables de cierta manera, créeme que el hacerlo le va a cambiar su mundo. En mi caso, yo lo he pedido y he tenido una negativa. No siempre, porque hay gente que me lo ha reconocido y me ha cambiado la vida. Y me han hecho sentir súper feliz y súper emocionada de que me aceptan y que aceptan y que me ayudan a poder continuar con ser lo que yo quiero ser. Pero para los que no, yo les quiero decir que piensen, que se detengan un poco, porque si alguien que se acerca a ti te pide que lo llames de cierta manera, para esa persona es importante. Yo lo he pedido y a esas personas que me lo han negado, también me han roto un poco mi mundo. Porque yo quiero que compartan, yo quiero compartir más bien lo que yo soy con la gente que yo quiero. A veces nos olvidamos de la fuerza que tenemos sobre los demás, de que podemos herir a alguien con nuestras palabras, de que podemos hacer creer a las personas que no corresponden a un lugar por lo que nosotros decimos o como las tratamos. Yo hoy no me quiero sentir así. Yo hoy no. No le deseo que alguien se sienta así. No estás sole, no estás sola, no estás solo. Habemos muchos que nos apoyamos y que estamos aquí para la gente que nos llega a necesitar. El mensaje que yo le quiero dar a las personas que me han negado mi pronombre que hoy en día yo quiero que utilicen conmigo, me duele mucho, me ha dolido mucho, pero tampoco lo voy a dejar de seguir intentando y lo voy a dejar de seguir pidiendo. Porque también tengo ese derecho y porque también es parte de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser. Y es mi lucha. Y no estás solo, somos muchos. Es la lucha de poderme sentir bien con quien soy yo hoy. Nadie nos puede tener, nadie nos puede decir que no podemos ser algo, nadie nos puede decir que no podemos ser lo que nosotros queramos ser. Nadie. Yo soy hoy un hombre gay, queer y que usa el pronombre AJ y me siento orgulloso de eso. Van a pasar los años y a lo mejor me pueda sentir diferente y se vale súper válido que cuando yo tenga 48 dentro de 10 años, decida cambiar mi forma de vestir y si me quiero expresar de otra manera y si quiero dejar de utilizar el pronombre ELLE y regresar el pronombre ELLE, es completamente válido. Porque se trata de mi felicidad y se trata de sentirme bien conmigo mismo y el sentirme pleno. Y hoy me siento feliz con usar mi pronombre ELLE y me siento muy orgulloso de eso.